Muy buenas a todos, soy Rosy y hoy os traigo otro gameplay de Final Fantasy XB Palito para PlayStation 5. Yo sé si será el final, pero bueno, vamos a ver, joder, tío. No, 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 no. Ah, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vámonos. Ya ves, Clyde. No estamos solos. Si queremos sobrevivir, todos debemos cumplir con nuestro papel. Y nuestro papel está tras esas puertas. Hemos luchado por este momento El sueño de Sied Va a ser el fin El final Solo debemos superar esta última prueba Y lo haremos Juntos Allí que voy Ya saben lo que nos espera Detrás de esta puerta Y lo enfrentaremos Juntos Hostia puta Parece que no quieren que sigamos avanzando Yo me encargo Nos encargaremos Vayan Solo destruyan el cristal rápido Gracias Vártima Bienvenidos En Dios de nuevo No No Regrese ¡Vártima! ¡Vártima! ¡Yoshua! ¡Yoshua! ¡Despierta! ¿Clyb, eres tú? ¿Dónde... no estamos en Stonehill? Bienvenidos a nuestra oscuridad Una grieta interdimensional donde su especie puede... reflexionar ¡Muestra la cara! Graves y numerosos son los pecados del hombre Y haremos que se arrepientan de ellos De todos Como el destino decidió traerlos aquí hoy Este será nuestro obsequio de bienvenida Parece que estamos atrapados Y derrotar a Ártima Es la única forma de escapar Lo encontramos Y nos vamos Pues muy bonito Un poco oscuro para mi gusto Me pica una oreja Para que puedan comprender la magnitud de sus pecados Debemos regresar Debemos regresar A los orígenes Cuando el mundo todavía era joven Fuimos testigos de un milagro La magia Y bajo su luz prosperó la vida Más el precio de tal bendición Era exorbitante Un manto de oscuridad cayó sobre la tierra Tiñendo de negro el horizonte Aunque intentamos frustrar su propagación Nuestros esfuerzos fueron infructuosos Así que huimos Para poder sobrevivir Con la esperanza de poder Encontrar la salvación Pero si fue la magia Lo que suscitó la plaga ¿Qué hay de los cristales madre? Supongo que nos lo dirá pronto ¿Qué hay de los cristales? ¿Qué hay de los cristales? ¿Qué hay de los cristales? La salvación, por desgracia, no era fácil de conseguir. Primero necesitábamos una tierra pura y libre de corrupción. Una inédita travesía yacía frente a nosotros, que excedía los límites de nuestra prisión carnal. Así que la abandonamos, y en nuestra forma incorpórea encontramos el paraíso. Una tierra tan pura como la nieve, palestía. Pero con eso no era suficiente, puesto que la oscuridad avanzaba sin cesar. Y fue así como hallamos la solución. Como este mal se había diseminado por el mundo, solo había una forma de huir de este destino. Comenzar de nuevo. Con un nuevo mundo, uno que Barnabas quiso construir. Un paraíso libre de la plaga donde su Dios lo esperaba. Un lugar donde, si abandonamos nuestra voluntad y todo aquello que nos importa, podríamos entrar. Así que, Ártema quiere que sigamos los pasos del rey caído. Y eso haremos, por ahora. Y eso haremos, por ahora. Y eso es lo que nos está haciendo. Y eso es lo que nos da. La creación de un nuevo mundo requería de un inmenso poder y de un receptáculo capaz de canalizarlo. Adquirirlo primero era sencillo. Inmaculada y libre de la plaga, Balestía rebosaba de éter. Solo debíamos crear los cristales para absorberlo. Conseguir lo segundo, en cambio, requería creatividad. Y así plantamos las semillas de la humanidad. ¿Tú nos creaste? ¿Acaso crear no es obra de los dioses? Sembramos las semillas por ti, miudos, para que algún día brotaras de ellas. Y nos entregamos a un sueño profundo, sin saber que cometíamos un error. Pues a nuestra ausencia, el hombre cometió su mayor pecado. Despertó. Solo en un mundo despojado de la gracia divina, caminó sin rumbo, buscando una luz que lo guiara. Al no encontrarla, decidió encender la suya. Y de ese pequeño y corrupto impulso, nació la voluntad. Al ser consciente de sí mismo, el hombre miró en su interior y descubrió que anhelaba más. Algo que solo la magia podía otorgar. Entonces desató guerras y derramó la sangre de sus hermanos para apoderarse de ella. Y la tierra derramó lágrimas negras. ¿Quién nos quiere condenar por ello? ¿Acaso no se da cuenta de lo hipócrita que está haciendo? No, es eso. No está... dispuesto a aceptar la realidad. Que somos iguales a él. No, 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 no. No, 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 no. Queremos al final de esta semana. Queremos ser nuestro objetivo. Cuatro en cada día lo que nos quiere. Queremos que nos fuimos más tarde. Queremos que nos fuimos más tarde. Queremos que en los centros se nara. ¿Quién nos vencemos a esta semana? Queremos que nos fuimos más tarde. Pero si es Y Frit O lo que queda de él Hace mucho que nuestras cenizas Yacen frías Anhelando por una chispa No apartes la vista Y observa el futuro que te espera Balestía no sobrevivirá A una segunda destrucción por la plaga La avaricia del hombre La acerca cada vez más a su perdición Más aún podría ser salvada Por ti Es la razón de tu existencia Para eso te cuidamos Y alimentamos Como tu madre Debió hacerlo Y ahora que tu desarrollo está completo Nuestro miúdos Por fin llegó la hora De cumplir con tu propósito Para corregir tus errores Si nuestro pecado es querer sobrevivir Tú cometiste el mismo crimen La culpa es tuya Nuestra voluntad nació Porque nos abandonaste Y ahora quieres Que renunciemos a ella Solo para entrar A tu nuevo paraíso ¿Crees que mereces pisar el edén? La humanidad no tiene lugar en nuestro mundo De verdad es algo tan difícil de comprender Solo te necesitamos a ti Miúdos Cuando llegue la hora De despedirnos De este miserable mundo Nada subsistirá Todo perecerá ¿A qué te refieres con eso? Este es nuestro mundo Cuando la tierra renazca La humanidad habrá cumplido Con su propósito ¿Por qué tendríamos que seguir tolerando Aquello que nos ha causado Un sinfín de molestias? Porque estas tierras también son nuestras ¡Es nuestro mundo también! ¿Pero qué? En eso te equivocas Solo son dueños de su preciada voluntad Clive No puedo hacer esto solo Y no tienes que hacerlo Nos cansamos de su insolencia Ahora aprenderán Que ese creador no tolera la desobediencia Mis amigos Mi familia Todos hemos sufrido Luchado por sobrevivir Este mundo no es perfecto Está roto Pero es el que tenemos Y si no podemos compartirlo Solo nos queda una opción Debes desaparecer Puede que nos hayas creado Artema Pero ahora nos toca vivir en libertad Este mundo ya no te pertenece Ahora es nuestro Arroillense en tractores de corazones Contaminados Arroillense ¡Suscríbete! 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 ¡A la otra! Este inútil empeño no conseguirá expiar todos sus pecados. Solo con humildad pagarán su penitencia. Oh, miserables mortales incapaces de sentir el mordimiento. A su debido tiempo, cegaremos nuestra cosecha. ¡Suscríbete! 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 Pasa una mierda ¡Hala, chaval! ¡Hala, hala, hala! ¡Pero, pero, pero! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 La primera vez Hagamos que sea la última Tu destino es inexorable Entrega el receptáculo a la oscuridad Entrégale a vosotros Arrodillese Joder 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 Chaval Que me concentre Dije Cabrón Joder 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 ¡Suscríbete! 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 Vaya reventa, tú. ¡Vaya reventa! Tu destino es inexorable. Entrega y receptarlo a la oscuridad. Entregale a nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 Menos de las que hemos arruinado. Siempre dejamos un mar de lágrimas a nuestro paso. Esto. Todo esto es fruto de tu voluntad, hijo. ¿De qué sirven nuestras decisiones? Si lo único que traen, y lo único que traerán, es muerte. No puedes expiar tus pecados. No importa cuánto lo intentes. ¿Por qué no mejor abandonas todo? ¿Abandonarlo? ¿Todo? ¡Claive! Por favor, que alguien me ayude. Que alguien me ame. Lo ansío, pero aún así no es mía. ¿No le he dado lo suficiente? El deseo nace de la voluntad, y este mismo deseo te consume, y hace que seas un ser incompleto. ¿Acaso no ves como el insaciable corazón del hombre pervierte y distorsiona nuestro mundo? ¿Y si todo simplemente desapareciera? ¿Si desapareciera? ¿Si desapareciera? ¿Si desapareciera? ¡Clyde! ¡Clyde! ¡Gracias! Nada de esto es real. ¡Despierta! Es hora de volver a casa, Clive. Clive... Así es. Tú eres mi hermano. ¿Hermano? Exacto. Recuerda quién eres. Clive... Otra vez para que no lo olvides. Mi nombre es Clive. Clive Rosfield. Mira... Artem... Incluso aquí, la luz de la voluntad del receptáculo es inquebrantable. Y el Fénix... No debería haber podido ingresar a este espacio. A menos que... A menos que... A menos que... Gracias al poder de la voluntad. El poder... De la creación. ¿Es posible? ¿Sus voluntades tienen esa... Facultad? ¿Acaso no dejas de hablar? ¿Acaso no dejas de hablar? ¡Vuestras llamas arden como una sola! Esta no es una simple evolución. Es... Desacato. Del cual surge la corrupción y ¡Logos! ¡Logos! ¡Maldición, Clyde! ¡Despierta! Eso... me duró. Lo siento, pero creo que es hora de irnos. Este lugar. Y una vez más, mi creación se desvía del camino marcado. Cegado por la arrogancia, osas considerarte un dios. Osas alcanzar el Logos. Pero le pondremos fin a esta arrogancia. ¿De qué estás hablando? En las salas de origen, nuestro verdadero poder despertará. Y ahí devolverás el receptáculo perfecto. Pronto, miudos. Pronto descubrirás. Lo poco que sabes sobre el sufrimiento. Los cristales dejaron de existir. Más en su silencio, una nueva canción resuena. El coro se intensifica. Aumenta a medida que entra a su etapa final. Despierta a aquellos que cayeron en un sueño profundo. Y los llama de vuelta a su origen. El coro se concentra. Y yo pensando que iba a ser el final. ¡Destruyeron el maldito cristal! ¡¿Pero dónde demonios están?! ¡Puta madre! ¿Eso es... Éter? En el nombre de Gregora, ¿qué está pasando? Algo anda mal. ¿Volvimos? ¡Clive! ¡Joshua! ¿Todos se encuentran bien? Sí, estamos bien. ¿Qué pasó? Les cuento después. ¡Mid! ¡Nos vamos! ¡Ahora! ¡Al Enterprise! ¡Regresen al barco! Enseguida los alcanzo. ¡Gracias! Mira... ¡Venga! ¡Anda! ¡Madre mía, tú! Se me está haciendo más largo esto que un día sin pan. Tengo que contarles lo que ha pasado y necesitaré la ayuda de Otto. Tiene algo especial. Veo que sigues vivo, pero ¿me explicas por qué siento que eso en el cielo lo hiciste tú? ¿Qué demonios pasó? Es una larga historia, y prefiero contarla solo una vez. Entiendo. Los reuniré a todos. ¿Están todos aquí? Como ya deben saber, el cristal oscuro que se alza sobre los cielos al este fue invocado por Ártema. Lo llamó Origen. Aunque desconozco las insinuaciones de ese nombre. ¿Y qué importa cuál sea su nombre? Su aparición hizo pedazos a Twinside. Y ahora mi patria ha desaparecido del mapa. Hay menciones de la Torre del Dominio en los registros más antiguos de Balestía. Pero por lo que yo he leído, ninguno podía explicar su verdadera naturaleza. Algunos decían que era el cuerno de un demonio dormiente, y pues... Al menos el final del dominio fue rápido. Por otro lado, el ejército republicano solo puede soñar con controlar el caos en Randelá. Camber está en llamas. Y el imperio... Nuestros aliados quieren respuestas. He mandado a los rompe-maldiciones para tranquilizarlos, pero no hay mucho que puedan hacer. No importa, no podrán detener lo que los cielos hayan iniciado. Y cada día más y más gente se enferma por todo el continente. ¿Y si el nuevo cristal madre es como los otros? ¿Y si también absorbe éter de la tierra? Al menos eso parecía ser desde Stonehear. Si tiene razón, eso explicaría la rápida propagación de la plaga desde que apareció el cristal. ¿No es así? Y así el éter de la tierra sube a la superficie, acumulándose. Y corrompiendo a los que no puedan canalizarlo. Arque en los cielos. Acumulaciones en el suelo y entre medio. Estamos nosotros... Sin poder escapar. Escapar. Tranquilo. Cuando estábamos en Stonehill... Ártema dijo que su verdadero poder despertaría en las alas de origen. Obviamente... Hay que ponerle fin a todo esto. Si queremos detenerlo, hay que colarnos en el cristal. ¿Pero cómo lo vamos a lograr? Está flotando en el cielo. Será muy rápido. Pero el Enterprise no vuela. Son muchos problemas para un día. Y creo que todos necesitamos un descanso para despejar la mente. Ya se nos ocurrirá algo. Ya verán. ¿No es así, Clive? Sí. Tienes razón. Bueno, ya lo oyeron. ¡Andando! Lo mismo va para ti, Clive. No salvarás a nadie así. Te lo digo yo. Voy a dar una vuelta por ahí, eh. Ah... Gracias. Bueno. Pues lo que vamos a hacer es dejarla aquí. Así que muchos problemas. Adiós. Adiós.